saludos saludos mi gente de mlb deporte reciben de parte de nuestra un fuerte abrazo señores el ex pelotero de los yankees de new york sergio mitre es acusado del asesinato de una niña de dos años bueno lamentable esta situación señores es muy lamentable un ex jugador de las grandes ligas que fue parte del equipo los yankees de new york ya hemos mencionado entre los años 2009 y 2010 está en serios problemas señores ya trata de sergio mitre de origen mexicano que fue detenido por la agencia de investigación criminal acusado de abuso sexual y la muerte de su pequeña hija hasta de sólo dos años de edad así señores es lamentable mitre un lanzador derecho de 39 años de edad se puso el uniforme de los yankees de new york y los marlins de miami y cachorros de chicago entre dos años 2003 y 2010 ahora mismo está ingresado en el centro de operaciones estratégicas del saltillo la pequeña niña murió el pasado domingo en un hospital luego de un golpe que le rompió el la arteria renal izquierda de acuerdo con reportes de la prensa mexicana no es la nuestra primera vez que mitre nacido en california enfrenta problemas con la ley pues tiene varios antecedentes penales pendientes señores en el 2019 fue detenido y acusado por tentativa de feminicidio en contra de su ex pareja y había sido liberado con una multa de 20 mil pesos unos mil dólares aproximadamente 20 mil pesos mexicanos nos estamos refiriendo utilizando un brazalete electrónico de rastreo después de eso también fue acusado de posesión de drogas el lanzador es ficha de sor de en la actualidad pues es lanzador es ficha de los zaraperos de saltillo en la liga mexicana de béisbol así que es lamentable es muy lamentable que este pues jugador esté involucrado en esta situación vamos a esperar y cuál sea la situación que al final decida la justicia y a ver cómo en qué para esta situación así es que señores muy muy pero muy lamentable esta situación pero sobre todo la muerte de la bebé es lo que más se lamenta señores gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes